Bienvenidos a otro video más de Sazón Mexicano. El día de hoy les voy a enseñar a preparar pierna a la sidra. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Una pierna de cerdo de 2 kilos. 100 gramos de tocino. Una zanahoria. Una cebolla. Una pizca de sal y pimienta. Dos dientes de aho. Media taza de azúcar mascavado. Dos cucharadas de salsa inglesa. Dos cucharadas de jugo Maggi. Dos tazas de sidra. Una taza de almendras. Una taza de pasas. Primero vamos a mechar la carne con tocino, jamón y zanahoria. De ahí vamos a licuar la cebolla, la sal, la pimienta, la salsa Maggi y la salsa inglesa. De ahí vamos a untar la mezcla a la carne. Vamos a colocarlo en un refractorio y lo vamos a bañar con la sidra. Posteriormente le vamos a agregar azúcar mascavada. Lo vamos a tapar con aluminio y vamos a hornear a 200 grados una hora por kilo. Finalmente sacamos el lomo y listo. Espero les haya gustado esta receta y recuerden que es de la abuela. Pueden acompañarlo con verduras en la maquilla y puré de papá. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Y les deseo una feliz navidad y año nuevo. Nos vemos para la próxima.